Gracias, 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 gracias por acompañarnos una mañana más en este espacio informativo. Checando audio todavía esta mañana para tener listo el noticiario. Esperando que nos acompañe esta hora y media de información aquí en nuestra estación La Consentida, también FM Globo o Radio Alegría. Esperando que tenga una magnífica mañana. Por lo pronto, en cuanto al clima se refiere, yo creo que a muchos nos está yendo de maravilla. Siete de la mañana y tres minutos. Todos, Rox, buenos días. Buenos días, Arroel, Mario, Israel, a todo nuestro auditorio. Gracias por estar con nosotros. Ya, gracias a Dios, es viernes, ya vamos a iniciar el fin de semana y efectivamente el clima está muy favorable, está muy rico. Si va a salir, pues, considere ponerse algo ligero. Ya irá elevándose la temperatura en el transcurso del día. Pero por lo pronto, pues, que esté teniendo una bonita mañana para los que ya nos estén escuchando, mantenéndose informado a través de las tres estaciones de radio, sintonizando La Consentida en el 104.3 FM Globo 95.9, Radio Alegría en el 88.1 y transmitiendo en vivo en nuestro Facebook para que haga contacto con nosotros ahí a través de la caja de comentarios, nos regale una reacción y también comparta la transmisión para que podamos llegar a más personas. 11 grados en estos momentos es la temperatura aquí en Piedras Negras, 52 grados Fahrenheit. En efecto, para que usted aproveche la mañana desde tempranito para que quizá haga actividades ahí al exterior de su casa. Luego a veces tiene uno pendiente antes del fin de semana de barrer el patio, no sé, empezar ahí a limpiar el exterior. Y ahora la temperatura, el clima, pues, son propicios para esto. Puede ser una buena recomendación para el fin de semana aparte de descansar. Así es, barrer, fíjate, no tanto porque todavía va a seguir el viento, así que todavía va a andar haciéndose las suyas todavía en este fin de semana, pero ya le estaremos detallando el pronóstico más adelante para que se esté a la pendiente de cómo va a estar en cuanto al clima. En estos días la temperatura, pues, no va a ser ningún problema, será solamente todavía que estará presente las ráfagas de viento, que forman parte también de este sistema frontal que llegó durante estos últimos días y que ya es el número 41. En efecto, son las 7 de la mañana ya con 5 minutos en este viernes 8 de abril de 2022. Comenzamos con los titulares. Misterio tras movilización policiaca en la colonia Lázaro Cárdenas por el reporte de una persona sin vida. Mientras autoridades lo descartan, vecinos hablan de un cuerpo desmembrado. Muere joven guatemaltec en el hospital Salvador Chavarría. Había sido internada por un síndrome anémico, pero su salud se complicó luego de detectarle neumonía atípica. Sujeto a Salta Oxxo amenazando con unas tijeras y consigue llevarse 10 mil pesos. Las autoridades ya investigan su similitud con el maleante que atracó otra sucursal en la colonia Roma. Y detuvieron a un sujeto por abusar de su hijastra de 13 años y pedirle además fotos desnuda. La menor le confesó a su madre que le hacía tocamientos y por tanto dio aviso a las autoridades. Están bajo investigación cinco pistoleros detenidos en Piedras Negras. Son de Nuevo Laredo y se les aseguraron armas de grueso calibre de uso exclusivo del ejército mexicano. Detienen alcoholizado a ex candidato a la presidencia de Sabinas Coahuila, Jesús Romo Esquivel. La fiscalía yo lo investiga por otros nueve delitos como el de fraude. Arrollan a boxeadora en Musquiz. La conocida pugilista local Edna La Hielera Maltos resultó lesionada al ser embestida en su motocicleta por un automóvil que no respetó un alto. Inician este domingo los festejos del Día del Niño. Aquí en Piedras Negras en información local el municipio invita a todos los pequeños a la macroplaza donde va a haber actividades y sorpresas a partir de las nueve de la mañana. Y es Norma Treviño la alcaldesa mejor evaluada del país por parte de una prestigiada casa encuestadora. La nigropetense está por encima de Mexicali, Colima y Veracruz. Y ahora la alcaldesa Norma Treviño recorrido por obras realizadas durante los 100 días de trabajo ha resaltado que han sido de ardua labor, ritmo que va a continuar. Y pierde la vida una persona en el libramiento Cuauhtémoc en Sabinas, Coahuila tras un accidente automovilístico entre tres unidades particulares que dejó otra persona lesionada. Se duplican las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. En las más de 60 predominan el uso indebido de la función pública hasta lesiones. Integran el Comité Municipal de Participación Escolar en Allende, órgano conformado por representantes del sector educativo, padres de familia y funcionarios municipales. En Información Nacional, el gobierno de Zacatecas amenaza con demandar penalmente a policías por manifestarse. Estos piden tener un diálogo directo con el gobernador David Monreal. En Información Internacional, ONU expulsa a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. La Asamblea General de las Naciones Unidas suspendió este jueves a esta nación del organismo por haber invadido Ucrania. Y en los espectáculos, Ángel Aguilar ya tiene novio y es 15 años mayor. La cantante ha iniciado esta relación sentimental con un hombre 15 años mayor y que trabaja con su padre. Y bueno, en últimos días se ha venido difundiendo acerca de la playera de Maradona que estarán subastando, la de la mano de Dios. La playera que usó el argentino en el partido contra Inglaterra será subastada y esperan obtener más de 5 millones de dólares. Son las 7 de la mañana, 8 minutos y estamos comenzando con usted, GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría. Con Roelo Yervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias y Twitter, arroba GM, guión bajo noticias. En www.gmnoticias.mx. Las noticias tal como son. Pues son ya las 7 de la mañana con 9 minutos en este viernes 8 de abril de 2022. Estamos arrancando prácticamente el fin de semana y compartiendo con usted la noticia de lo ocurrido en las últimas horas en toda la región prácticamente, en nuestro país y a nivel internacional y llevándole actualizaciones también de lo que ha acontecido en días pasados y de lo que venimos platicando con usted durante la semana. Así es, para que se quede con nosotros durante esta hora y media de información que tenemos para usted. Hay hechos lamentables también que tenemos que informarle. Por ejemplo, esta de una joven que falleció aquí en Piedra Negras, pues al parecer ella era una migrante que tenía ya varios días también internada en el hospital. Así también como este último caso, este primer caso que le compartíamos acerca del reporte de una persona sin vida y que las autoridades descartaron, pero que ahí también ya se hizo un poco de polémico por lo que están declarando los vecinos en cuanto a esto. Toda la información policiaca, tanto de nuestra región como la información de los cinco manantiales y también de la región carbónica. La verdad que sí está misterioso este caso del que nos comentas, que ya nuestro compañero Julio Fernández estará dándonos detalles, porque mientras la autoridad descarta que haya habido un muerto, que hayan encontrado tal después del reporte, los vecinos argumentan que en las diligencias se observaron que se llevarían una maleta con aparentemente un cuerpo desmembrado al interior. Vaya que está de llamar la atención este caso y le digo, estaremos viendo la actualización con nuestro compañero Julio Fernández. Y todavía más porque se habla de que podría ser Rubí enamorado. Exactamente, esa era justamente lo que íbamos. Recuerda usted a una persona también de origen hondureño, esta mujer que había sido reportada como desaparecida. En semanas atrás todavía no se ha dado con su localización y probablemente esté relacionado también con esto. Es algo que las autoridades ya se encuentran investigando y claro que de acuerdo a lo que ellos den a conocer, se lo vamos a estar informando a través de nuestras redes sociales. Espera los detalles con nuestro compañero Julio, que vamos a hacer en las semanas adelante. Y en la información también policíaca dentro de la región carbonífera de Coahuila, pues detuvieron a un excandidato a la alcaldía de Sabinas y estaba alcoholizado. Pero eso fue lo de menos porque le resultó ahí entre el historial casi una decena de delitos por el que lo están investigando. Esa es la importancia de denunciar todos los delitos, los que usted sea víctimas. También ahí en la región de Carbonífera, en la región carbonífera hubo un choque que dejó también una persona sin vida. Lo que nos hace recordarle ya es fin de semana y aunque no sea fin de semana, tiene que usted ser responsable de conducir, sobre todo si tiene que salir a carretera. Para todos hay que tener mucha precaución y no manejar exceso de velocidad a pesar de que uno ande a las carreras. También recuerde siempre hay que salirse un poco más temprano. Ya si nos ganó el tiempo y se nos hizo tarde, pues ya ni modo para evitar que existan este tipo de accidentes y que personas pierdan la vida, que sean partícipes de esta tragedia. Así es, hay que tener mucho cuidado y particularmente sí el fin de semana porque es cuando más accidentes llegan a registrarse. Siete de la mañana con doce minutos, gracias a las personas que empiezan a comunicarse con nosotros y a dejar sus mensajes y sus reacciones. Un saludo para tu mamá, Mari Pérez, que también se hace presente con un Me Importa esta mañana, Jay Gloria también con un Me Encanta, Lulú Yervides, cuñada en el Valle de Texas, muy buenos días, y Héctor Martínez y Tuzita Abigail Obregón, que también reaccionan a nuestra transmisión. Tuzita nos deja los buenos días, dice amigos, excelente día, saludos y bendiciones. Lulú también nos deja los buenos días. Hola, soy Josefa Posada, también bendiciones al doble para todos, Jay Gloria, y también un abrazo muy fuerte a mi mamá, que también ya nos está dejando saludos. Hoy madrugó, hoy madrugó. El señor Roberto Vázquez, nuestro corresponsal de la carretera 57, nos dice que ahorita todo está en calma. De todas formas, hay que conducir con mucha, mucha precaución. Saludos del señor Roberto, muchísimas gracias por el reporte, y nos deja también los buenos días, feliz viernes. Ayer nos habían dejado una felicitación que ya no alcanzamos a comentar, porque ya habíamos justamente cerrado ya la transmisión en vivo, pero ahorita felicitamos a esta persona que nos había dejado ya también ese mensaje, que creo que se perdió. Aquí está, dice, buenos días, si me puede felicitar a mi niña que está cumpliendo años. Litsi Chaires Hernández, ayer cumplió años, pero ya no alcanzamos a dar el mensaje porque salió ya cuando habíamos finalizado la transmisión, pero esperemos que se la haya pasado muy bien. Un fuerte abrazo para Litsi, de parte de María del Rosario Hernández Martínez. Litsi Chaires Hernández, pues una felicitación, y sí, justamente terminamos cuando cayó el mensaje, ya no pudimos darle lectura, pero ahí está. Esperemos por ahí alguien del auditorio, pues conozca a la jovencita, a la pequeñita y también a la familia en general para que le avisen que sí se le dio su mensaje. Siete con catorce, y bueno, más adelante le damos dos avisos importantes también en relación a la página de Facebook y también a la aplicación de GMN. Y aprovechando que estábamos felicitando a la pequeñita, pues también mencionar el santoral del día de hoy, que es para Máxima, Julia y Macaria. Máxima, Julia y Macaria, hoy es el día de su santo para todos los que lleven por nombre así, o Máximo, o Julio, o Macario, también hoy se festejan y decayó en fin de semana. Hay unos que coinciden también con los cumpleaños, muchas felicidades a los cumpleañeros, también en este día 8 de abril, y también en especial para nuestro compañero Ronnie, porque hoy también es su cumpleaños, así que muchísimas felicidades para él. Claro, Ronnie, es una felicitación por el cumpleaños el día de hoy, y pues el santoral de julio también en este viernes 8 de abril. Pues son las siete de la mañana con quince minutos, y como todos los días nos vamos a un pequeño adelantito con nuestro compañero Israel Palacios, a quien también saludamos con gusto esta mañana. Israel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Roel? Gusto en saludarte, Rox, a Mario, a todo el auditorio, que nos ve a través de esta plataforma de Facebook, de GMN, a través de radio, por supuesto, también. Y mira que ya está de regreso Tiger Woods, ya después de un tiempo ausente, regresa el día de hoy para seguir haciendo historia, les daremos más detalles más adelante. Y el día de ayer les hablamos de la MLB, las grandes ligas ya regresaron, y nos vamos con algunos de los resultados, como es el caso de los Astros de Houston, que derrotaron por 3 a 1 a Los Ángeles el día de hoy, en uno de los varios partidos que hubo el día de ayer, y que hoy también van a continuar algunos de los partidos. Les daremos, por supuesto, más detalles de lo que hubo el día de ayer. Y por supuesto, la Liga MX, los resultados, algunos partidos pendientes el día de ayer. Sin embargo, lo que llama la atención es el caso del Bayer Leverkusen. ¿Se acuerdan de este equipo donde militó el Chicharito Hernández? Pues ya arrancó una agenda de jugar partidos a nivel internacional. Esta agenda consiste en estar en algunos lugares para tener algún juego, y entre ellos estará, por supuesto, algunos equipos mexicanos. Así que, en el caso de ellos, estarán jugando estos jóvenes, estos jugadores que militan en Europa, estarán también por acá en México jugando, por supuesto, esto contribuye mucho al buen fútbol. Pero bueno, ya les daremos más detalles, esto y mucho más, Ruel, más adelante en la sección deportiva. Muchísimas gracias, Israel Palacio. Ustedes estaremos escuchando y viendo más adelante, ya con los detalles de todas y cada una de las notas correspondientes a los deportes. Recordándole a la gente que a partir del lunes, ya ahora sí tenemos contemplado estar prácticamente transmitiendo el noticiero desde el otro Facebook. Y a partir de ahí, pues ya también ir, digamos, siendo como este, esta fanpage la fuerte, ¿no? Y irnos pasando por completo hacia allá para que usted tome en cuenta que aquí en la descripción de la caja de comentarios le vamos a poner, como estos últimos días, la liga para que vaya dándole like. Y ya el lunes, pues le avise que estamos entrando con el noticiario de aquel lado. Claro que sí, para que nos vea y nos siga en aquella página. Recuerde que hay que darle like y también al botón de seguir para que le puedan aparecer a todas las notificaciones o que puedan aparecer en su feed todas las noticias, los links, todos los reportajes, videos que nosotros le compartamos a través de esta nueva página para que nos vea y nos dé like allá. Y también las transmisiones en vivo, que hay algunas que también ya le estamos compartiendo en aquella otra fanpage para que, pues, nos siga y esté al pendiente. Síganos también en nuestras otras redes sociales, esas no han cambiado. En Twitter nos encuentra como arroba gm-noticias, en Instagram como gm-noticias-mx, también en YouTube gmn-noticias, así es como está nombrado nuestro canal. Además del TikTok, ya cada tarde le estamos informando de todo lo nacional, internacional de los espectáculos y de los deportes en tan solo un minuto. Le acabo de compartir allí la nueva página, el link directo para que nos siga allá en gm-noticias. Es así como nos encontraría. Está todo seguido, sin espacio, en la gm-noticias mayúsculas, gm-n, para que vaya y le dé like a la página y también invite a sus amigos para que le den like y ya nos estaremos viendo en aquella página a partir de la próxima semana. En efecto, y ahí le vamos a compartir también una imagen de una captura de pantalla donde usted podrá apreciar lo que es el nuevo logo de la aplicación que usted puede encontrar en el Play Store o en el Apple Store. Y ahí está justamente lo que es gm-n, lo puede ver junto con los otros noticieros ahí en lo que es la aplicación, pero pues se lo mostramos aquí prácticamente cómo le quedaría entre las aplicaciones que ya tenga usted descargadas en su celular. Sería este loguito en color que es un tanto, que sería una variante de rojo, el fondito y con el logo ya tradicional de gm-n. Así es, también para que vaya y descargue la aplicación, allá también tenemos noticias, todo lo que es de importancia para usted, también allá nos puede seguir, también para que le estén llegando notificaciones, ya estamos en prácticamente todas las redes sociales y ya ve que ahora sí, todas las aplicaciones ahora son fundamentales también para poder estar informado y para que no sea lo mismo, pues le estamos compartiendo información variada también para que no se canse de ver lo mismo, lo mismo, lo mismo en todas las redes. Es información variada también para que pueda usted estar al tanto de ello. Y ahí prácticamente va a tener concentrado en la aplicación todo, puede encontrar los Facebook, puede encontrar YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, lo que es la página web en general, puede tener contacto directo con nosotros, pueden llegar las notificaciones, avisos, bueno, una serie de cosas, encuestas, puede acceder a promociones que tengan en la consentida y una cantidad de cosas más, aviso de eventos también. Muy, muy importante eso también, ahí están los links para que nos pueda escuchar también en su radio a través de internet, si usted no tiene un radio convencional, también nos puede encontrar allí tanto para la consentida y también para FM Globo, también para que estén todas ahí las estaciones de Grupo Martínez y se esté al tanto de ellas. Claro, Radio Alegría también. Bien, como parte de la programación, ahí en la aplicación se la encuentra, si usted no va a tener acceso a radio convencional, pues ahí sin problema puede encontrar todo esto. Siete con veintiuno, nos estamos pasando ya porque empieza la noticia policiaca. Siete de la mañana con veintiún minutos y ya comenzando con la noticia policiaca. Esta mañana le platicamos que murió esta joven guatemalteca en el Hospital General de Piedras Negras luego de cuarenta y ocho horas de agonía. Una joven guatemalteca de veintisiete años murió en el Hospital General de Zona Salvador Chavarría, aquí en la ciudad fronteriza. Laura Oxisa fue identificada como Cindy Estela Flores Arabia, de veintisiete años, originaria de la República de Guatemala, quien ingresó al hospital el pasado cinco de abril. La centroamericana fue internada debido a un cuadro de síndrome anémico, una probable leucemia. Durante su estadía en el nosocomio, su estado de salud se complicó, ya que se le detectó una neumonía atípica, pero ante esto no aceptó la intubación y pues las autoridades confirmaron que luego de varias horas perdió la vida. Otro centroamericano con el que viajaba fue quien la identificó y dio parte a sus familiares. Ya la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos, sin embargo, no cuenta con algún delito que perseguir. Son las siete de la mañana y veintitrés minutos. También en información policíaca de nuestra localidad detuvieron a un sujeto por abusar de su hijastra de trece años. Otro delito más de índole sexual aquí en Piedras Negras. Este depravado sujeto fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal luego de haber realizado tocamientos y además haberle pedido fotos íntimas a su hijastra de tan solo trece años. Carlos Joel N. es señalado por su pareja, Magdalena, de treinta años, por abusar de la adolescente a quien le pedía también, como le digo, fotos de sus partes íntimas. La menor afectada confesó lo propio a su madre. Su madre rápidamente actuó y dio parte a las autoridades y lograron detener a este sujeto que actualmente se encuentra bajo investigación. La Fiscalía General del Estado va a dar a conocer su situación jurídica en un término constitucional de cuarenta y ocho horas. El reporte por la progenitora de una menor de trece años se pasa el dato a PRONIR. PRONIR se está preparando con el protocolo de atención al menor y en su momento van a presentar la denuncia que haría respecto. Como te digo, al parecer hay un parentesco, más sin embargo, como te digo, hay que esperar ahí lo que es este... que se da el tratamiento a través del protocolo. Obviamente son protocolos psicológicos en los cuales se les da seguridad y confianza a la víctima para que de manera clara y precisa nos dé la información en cuanto a lo que sería la conducta a imputar al responsable. Licenciado, ¿los delitos de índole sexual han ido en aumento? Tenemos una temporada en que más o menos se mantienen ahí en una alza no considerable, pero sí se están presentando. Y bueno, en cuanto a los asaltos y robos que se siguen registrando en nuestra frontera, un sujeto asaltó un oxo y utilizó unas tijeras para amenazar a los que se encontraban en ese momento ahí y se llevó 10 mil pesos. Yo creo que ha sido uno de los más altos en cuanto al botín que consigue el ladrón aquí en nuestra ciudad. Un sujeto que robó con lujo de violencia una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Laureles, pues se llevó esta cantidad de dinero. Los hechos se registraron en el oxo ubicado sobre la prolongación en República a la altura del sector que le mencionamos, los Laureles. Griselda Martínez Cervantes, de 41 años, se encontraba atendiendo a la clientela con toda normalidad cuando repentinamente llegó un sujeto que vestía pantalón color khaki, camisa de mezclilla en color azul, una gorra negra, él pues con características como la barba y tenía un tatuaje de una lágrima en el rostro. Al momento de simular una compra amenazó a la cajera con unas tijeras y la obligó a entregarle el dinero de la caja registradora, siendo estos 7 mil pesos y de la caja número 2, 3 mil pesos más. El sujeto logró huir de manera pedestre, sin embargo, la autoridad ya investiga la situación ya que cuentan con las filmaciones de las cámaras de videovigilancia. Vale la pena destacar que las características de este responsable son similares al maleante que atracó un oxo en la colonia Roma. Se toma conocimiento por reporte policíaco de un robo con violencia en la colonia de Laureles. Al parecer una persona llega ahí de manera solitaria y a través de la intimidación de expresiones físicas y verbales intimida a la dependienta, la cual hace que abra la caja de registro de excepción y se apodere el sujeto aproximadamente la cantidad de 7 mil pesos. Bueno, hasta el momento por referencia de la dependienta se manifestó eso. Esperamos que se presente la denuncia respectiva y sobre eso ya se determina y es el avalúo, la cantidad de la cual se sustraba. Al parecer traía unas tijeras y además de las manifestaciones ahí físicas, de verdad, de intimidaciones, logra la sustracción de las cantidades señaladas. De manera inmediata se toma lo que es la denuncia, bueno, el reporte policíaco denuncia, creía y la policía se... Siete de la mañana y 27 minutos y en el seguimiento al caso de los cinco pistoleros que fueron detenidos aquí en Piedras Negras, estos cinco sicarios son originarios de Nuevo Laredo, Tamaulipas y fueron detenidos en nuestra frontera luego de haber desatado una balacera. Ellos siguen bajo investigación. Son Santiago, Francisco, Jesús, Manuel y Nixon. Traían armas de grueso calibre y desataron una balacera que inició en la colonia Foviste y concluyó cerca del residencial Loma Verde donde fueron detenidos. La Fiscalía General de la República también tomó vista sobre esta detención ya que contaban con armas de uso exclusivo del ejército mexicano. Asimismo, la Fiscalía General del Estado busca judicializarlos por el delito de posesión de narcóticos. Sin embargo, se está verificando su probable participación en delitos de alto impacto en nuestra frontera. En este término, para resolver su situación jurídica, en eso nos encontramos. Probablemente se utiliza el caso en lo que serían las horas de la noche. También incumplimiento a lo que es la Ley General de Salud, ¿verdad? Y la ley de la mentalidad del gobierno de los exclusivos del ejército que también queda la vista o el desgoce para que resuelva lo convincente en cuanto a una posible practicada traición en el momento que consigue patente. El delito de nosotros sería posesión con fines, ¿verdad? Sí, es una autografía que las personas que están detenidas aquí, ¿verdad? Se corteja con datos de identificación, ¿verdad? Con los archivos o con el sistema de identificación que tenemos en el entorno. Son las 7 de la mañana ya con 29 minutos y ahora vamos a este tema que le veníamos adelantando desde que comenzamos la emisión. Uno que conecta de alguna manera, al menos en cuanto a la información preliminar, la desaparición de Rubina Morada, una centroamericana que estaba aquí en Piedras Negras y de la que ya también le habíamos platicado en días anteriores y el reporte ayer de una persona sin vida. Pero todo se complica porque los vecinos aseguran que hubo una persona desmembrada mientras que las autoridades niegan que haya habido tal. Julio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Raúl? Roxana, auditorio, un placer saludarlos. Ya no está fresca mañana de viernes, inicio del fin de semana. Le comento de muy buena manera una intensa movilización policíaca que registró la noche del pasado jueves por parte de autoridades municipales y estatales en torno a la colonia de Las Tres Cárdenas. Obedecía, esto es el reporte de una persona sin vida al interior de uno de los domicilios. Según la información proporcionada por los vecinos y los testimonios que logramos levantar, se trata del número 204 de la calle Insurgentes, donde los elementos de las corporaciones habían extraído supuestamente una maleta que en el interior contenía el cuerpo desmembrado de una mujer. Luego de que se llevaron a cabo las diligencias correspondientes, confirmaron que en el sitio no hubo tal hallazgo. Y que se estaban llevando a cabo las diligencias sobre el reporte de una persona que había desaparecido hace algunos días y que habitaba en ese inmueble. De acuerdo a los testigos, las instrucciones policiales se iniciaron al filo de las ocho de la noche y concluyeron hasta las once. Cabe señalar que la investigación es sobre Roby enamorada, la mujer hondureña que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 24 de marzo. Ahí está este tema. Compañero, ¿qué te parece si escuchamos uno de los testimonios que logramos captar? Dicho sea de paso, bueno, las vecinos sí estaban dando los testimonios en el momento en que se percataban que querían levantar las entrevistas, al final del día terminaban por callarse y demás. Dice, pedimos principalmente una disculpa por este audio tan sucio, y por este audio tan quieto, donde se pudiera distorsionar la información, pero esto es lo que logramos recabar para ustedes. ¿Ayer? ¿300? Sí, ¿304? ¿Sacaron una maleta? Sí, una maleta negra. ¿Lo cuisieron? ¿Y desde qué hora están ahí? ¿Y la pareja de la pareja? ¿Esta mujer que está totalmente desaparecida, se ha visto desde entonces o no? No, ya no se vieron, estuvieron checando aquí muchas veces, aquí. ¿Ya habían venido? Ajá. Sí. Pues a mí se me hizo raro, por qué más. ¿Usted vio cuando sacaron la maleta? Yo no vi la que vino en mi... ¿Pero ya habían venido anteriormente o es la primera vez? Ah, vinieron anteriormente a buscar a la muchacha, así que ya tiene, pues ya para esta semana, ya va para el mes, parece. Me preguntaron de que, de que si, que si conocieron a esta mujer, y yo dije, pues no, porque lo dieron a esta visión, que era la de mi papá. Dije, no, aquí pues nomás yo vivo, en esto entonces yo nomás vivía, todavía no llegaba mi tío del otro lado. Y llegaron y preguntaron, y ya, y duraron, ya andaban como, pues andaban buscando a la muchacha, y al muchacho. Y jodonaron todo, y ahorita, ya, cerraron aquí, cerraron allá. Pero entonces confirman, oiga, que subieron una maleta, sí confirman. ¿La maleta de qué color? Julio, ¿qué tal? Buenos días, pues es contundente, ¿no? Todos los testimonios concuerdan de los vecinos, pero las autoridades, pues hasta el momento lo han descartado, y pues probablemente hoy se dé algo de información acerca de esto. Así es, compañera, aquí la situación, lo que llama mucho la atención, es que las diligencias de un homicidio en los protocolos correspondientes son los que se estaban llevando a cabo, e inclusive sorprendió el hecho en que un perito entró al domicilio con todo su traje y demás. La situación es que no podemos descartar el hecho de que los peritos llegan a los inmuebles con un respectivo maletero de trabajo. Aquí la situación pudiera haber sido que los vecinos se trataron de hecho y creyeron que se pudiera tratar de la persona sin vida, según que mencionan estos vecinos, porque supuestamente una camioneta fue la que llegó, arrojó la maleta y después ya la subieron a un carro, etcétera, etcétera. Sabemos que en ocasiones la situación se torna a malpensar o demás, pero vamos a estar muy pendientes de esta información. Dicho sea el caso, el delegado de la Fiscalía General, el comandante de la Policía Municipal Preventiva de Salud Mercado, así mismo el comandante de la Agencia de Investigación Criminal, los principales de la Policía Especializada Coahuila y Policía Civil Coahuila están desmintiendo tal situación. Se confirma claramente que es una diligencia sobre la situación que se viene presentando por parte de esta desaparición de la mujer hondureña, rubí enamorado de Deñi, que tenía 32 años pero que desapareció desde el pasado 27 de marzo del año en curso en este domicilio en la calle Insurgentes 304, donde aparentemente vivía con una persona del sexo postre de su pareja, con un hombre, y que bueno, hasta el momento no ha sido ubicado ninguno de los dos. Se buscaron ubicar algunas huellas de sangre, menses de sangre o demás que pudieran dar también con esta carpeta de investigación, que repito, hasta el momento no se ha logrado dar con su paradero y que esperemos principalmente se encuentren en la mejor manera de esta mujer, que se logra evitar y que obviamente las autoridades desmientan o confirmen tal situación en donde vecinos aseguraban que habían subido un maletero con el cuerpo desmembrado de una mujer, pero que hasta el momento las autoridades terminan realizando solamente diligencias. Pues no resulta más que misterioso, Julio, esto que han comentado las autoridades, de que no habría tal en relación al reporte de una persona sin vida. Demos el beneficio de la duda, que sea quizá por lo de la cuestión de investigación, que a veces no quieren como revelar muchos detalles, esperemos que eso sea, porque pues sí es bien notorio la inquietud de los vecinos, que todos recalcan que horas antes de que llegara la policía a atender el reporte había otra camioneta llegado a dejar una maleta a este domicilio que has mencionado, el número 304 de la calle Insurgentes, en la colonia Lázaro Cárdenas. Entonces, pues yo creo que todo estará enfocado hacia la fiscalía el día de hoy. Sí, sí, definitivamente tenemos que estar muy, pero muy pendientes de esta información que va a trascender en las próximas horas que obviamente se las vamos estando dando de manera puntual a través de nuestras redes sociales y obviamente invitarlos a que nos acompañen en nuestro espacio informativo en punto de las 7 de la tarde a través de la consentida FM Global Radio. Muchísimas gracias, Julio, por el reporte. Que tengas excelente día. Cuídate mucho. Que igual, pero espero un fuerte abrazo. Gracias, Julio Fernández. Pues ahí está la información. Le hemos estado compartiendo también durante este enlace telefónico con el compañero de la notada policíaca lo que es la ficha de personas desaparecidas en la que se menciona los datos en particular de quien le hemos venido hablando y a quien se relaciona este caso del que nos habla en la colonia Lázaro Cárdenas, Rubina Morada, de 36 años. Viene ahí la fotografía. Pues prácticamente se sigue en la búsqueda de ella. Se sigue en la búsqueda. Recuerde que ella es de origen centroamericano. Ella trabajaba aquí en Piedras Negras en una maquiladora. Desapareció ya hace unos días. Fue su amiga quien reportó ante las autoridades por la preocupación de no saber por ella. Sigue en la búsqueda y pues estamos al pendiente también de informarle lo que se dé a conocer hoy en cuanto a la Fiscalía General del Estado y en cuanto a si hay algún avance en la investigación para su localización y también con lo que tenga que ver con el hecho suscitado anoche. En efecto, para que si usted tiene alguna información adicional que pueda seguir siendo útil para esta búsqueda y que las autoridades también tengan algún otro dato. Ahí lo mencionaban las personas que ya tenían tiempo de no verla. Ahí porque al parecer este domicilio tendría relación con ella. Así es y que sería donde estaba habitando. Entonces resulta ser un caso, como lo dices, misterioso y también preocupante. Esperemos que no sea así, pero ya de acuerdo a lo que nos comentó Julio, las acciones que estaban tomando las autoridades y todo es evidencia o un protocolo de homicidio. Entonces esperemos que no sean malas noticias, pero le digo manténgase informado al pendiente tanto de nuestras plataformas en Internet como de las diferentes emisiones de noticieros que tenemos para usted en el día. Son las 7 de la mañana y 39 minutos. Nos vamos a ir a un breve corte comercial y regresamos saludando a todos los que nos dejaron mensajes y también el pronóstico del tiempo. Centro de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store Las noticias tal como son Las noticias tal como son 78-266-99 Hashtag proximidad social Tienes de marcar En piedras negras, la policía trabaja cercana a su gente 78-266-99 Tienes de marcar Gracias por llamar, ¿en qué le podemos ayudar? Dudas, preguntas, asesorías e información Si necesitas llamar a la policía, este es el número 78-266-99 Tienes de marcar Estamos para servirle Municipio de Piedras Negras Busca los super pesazos De Cuaresma, Enverco ¡Me encanta! Todos los suavizantes Sovitel de 800 y 850 mililitros Y limpiadores líquidos fabulosos Con 40% de descuento Atuna Irene Agosete de 130 gramos A 9.50 cada uno Higiénico Premier de 225 hojas Con 6 a 18.99 Vigencia 6 y 7 de abril Te llevamos el super Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp Al 811-077-0102 ¡Enverco! En Soriana, estas vacaciones Ahorrar es muy de nosotros 25% en trajes de baño Chores, bermudas, toallas Y todos los bronceadores y bloqueadores Y lleve el segundo al 50% En toda la marca Sedal Oral-B, Crest y Pro Soriana La de todos los mexicanos Abril 11 Aplicas restricciones Válido en Hiper y Super Que nada te detenga Que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es GMN Pasión por informar GMNL Está el pronóstico del tiempo GMNL Está el pronóstico del tiempo Son las 7 de la mañana Y 41 minutos Gracias porque continúa Con nosotros Manteniéndose informado A través de GMN Ya sea en su radio En las tres estaciones Sintonizando la consentida En el 104.3 FM Globo 95.9 O Radio Alegría En el 88.1 Además de nuestra transmisión En vivo en Facebook En unos momentos Damos lectura A todos los mensajes Que tenemos Mientras le voy a dar a conocer Detalles del pronóstico Del tiempo La temperatura en estos momentos Siguen los 11 grados 11 grados Celsius 51 grados Fahrenheit La humedad está al 39% Y el viento A 10 kilómetros por hora Se pronostica Que seguirá el ambiente caluroso Con viento de dirección Este sureste Y se va a mantener airoso Por hoy La temperatura máxima Está en los 28 grados Se prevé que esté soleado El viento es del este Noreste De 10 a 15 kilómetros por hora Y va a cambiar al sur sureste De 20 a 25 kilómetros Con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora Para mañana sábado La temperatura máxima Sería un poco más alta De 32 grados El viento del sur sureste De 10 a 15 kilómetros por hora Incrementando de 20 a 25 kilómetros Con ráfagas De hasta 40 kilómetros por hora Mañana por la noche Estará despejado La mínima sería de 17 grados Y habrá también ráfagas de viento Pero de hasta 45 kilómetros por hora Durante todo el fin de semana Estaría así Estaría así airoso Porque el domingo También a pesar de que está Pronosticado que esté soleado Con una máxima de 34 grados Habrá viento del sur sureste De 15 a 20 kilómetros Con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora Y el domingo por la noche Parcialmente nublado La mínima es de 19 grados Y el viento del sur sureste De 10 a 15 kilómetros Va a incrementar Después de media noche De 20 a 25 kilómetros por hora Iniciando la siguiente semana Que se prevé Este calurosa El lunes Estará soleado 34 grados celsius Es la máxima Habrá viento De 10 a 15 kilómetros por hora Pero ya no habrá Ráfagas de viento Estará un poco más En calma El lunes Por la noche Parcialmente nublado La temperatura mínima Es de 21 grados Y el martes Estará soleado Y muy caluroso La temperatura máxima Que se prevé Para el martes Es de 37 grados Viento del sur sureste De 15 a 20 kilómetros por hora Y el martes Por la noche Despejado Con una mínima De 19 Estamos teniendo Estas mañanas Frescas y frías Tómalo en cuenta Todavía Para mañana Estará sintiéndose Un poco fresco Pero ya a partir De la siguiente semana Estaremos experimentando Temperaturas un poco Más altas Temperaturas Para la próxima Semana Santa Tómalo en cuenta También Por si va a salir Fuera de la ciudad O si va a internarse En el interior De la república O tome en cuenta También le tenemos Aquí el pronóstico Del tiempo Claro En relación A nuestro país Y también Al vecino País del norte Le comentamos Que el frente frío Número 41 Sigue teniendo Sus efectos Sobre el oriente De la península De Yucatán Y sureste mexicano Originará Lluvias fuertes A muy fuertes En dichas regiones Con lluvias puntuales Intensas Que podrían generar Deslaves E inundaciones En zonas de Chiapas En Tabasco Y en Campeche La masa de aire frío Asociada al frente Que le menciono Mantendría bancos De neblina En el oriente Y sureste De nuestro país Además de un evento De norte Fuerte a intenso Con rachas De entre 80 Y hasta 100 kilómetros Por hora En el Istmo Y Golfo De Tehuantepec Así como rachas De entre 60 y 80 En las costas De Veracruz En Tabasco En Campeche Y en Yucatán Hay un canal De baja presión También Que se extendería Desde el noreste Hasta el centro Del territorio nacional Interactuando Con la entrada De humedad Del océano pacífico Generando lluvias Puntuales fuertes Acompañadas De descargas eléctricas Y posible caída De granizo En Puebla En el Estado de México En la Ciudad de México En Morelos Y Tlaxcala De alguna otra manera Ya en esta parte De el país En la región Centro Sur En la capital Es ya que comienza El periodo De lluvias Intensas Para que si usted Tiene familiares Amigos por allá Pues también Que estén pendientes De los pronósticos Climatológicos Pero como vemos En el mapa Pues hay varios sistemas Que están interactuando Una corriente En chorro Subtropical Que viene entrando Del pacífico Con dirección Hacia lo que es El Golfo de México Pero también Hay una corriente En chorro polar Que está ahí Entrelazándose Con una masa De aire polar Y una Baguada polar Para que usted Tenga un poquito De más Idea De esto Que le estoy Comentando En cuanto a la Baguada Es un fenómeno Que trae lluvias Principalmente Y el otro De corriente En chorro Viene siendo Pues una Intensidad En los vientos Que puede llegar Hasta los 120 kilómetros Por hora Pero ya le he mencionado Pues aquí no estaría En esta ocasión Tan alto El nivel De los vientos Sin embargo Pues los vamos a mantener Aquí en la frontera Así es Todavía va a haber Vientos Todavía faltan Sistemas frontales Por llegar De esta temporada Sabemos que ya sacó El invierno Pero todavía Quedan algunos Pendientes Todavía Frentes fríos Que bueno Ya no tanto fríos Sino más bien Estarían frescos Y pues es más Que se están Llegando con estos Vientos Son las 7 de la mañana Con 47 minutos Cualquier cambio En el pronóstico Les estaremos informando De manera oportuna A través de nuestras Redes sociales Y también De las diferentes Emisiones En nuestros noticieros Gracias a quienes Nos dejaron mensajes A través de la caja De comentarios A quienes se han dado El tiempo De escribirnos Esperemos que estén Teniendo una bonita Mañana Todos Nos dice Natalia García Nos deja los buenos días También para todos Doralí nos dice Buen día Buena suerte Hoy tengo frío Que barbaridad Saludos Saludos desde el ejido Morelos De Musquis Coahuila Un abrazo Hasta allá Para Doralí Que nos dice Que se va de vacaciones Nos dice Les aviso A todos mis admiradores Que voy a estar Off Desde el próximo domingo De Ramos Toda la semana No llorar Regreso Después La vamos a extrañar Doralí En la transmisión En vivo Esperemos que A lo mejor Y se pueda dar Ahí un ratito Para escuchar Las noticias Espero que le vaya Muy muy bien En este Tiempo De vacaciones Que todos nos merecemos También Edgar Humberto Mendoza Vilén Nos deja los saludos Muchísimas gracias Edgar por acompañarnos Como todos los días Y Anselmo Aldava También saludos Esperemos que Estén teniendo Una bonita mañana Si hace frío De hecho Si se siente Hasta Luego empezamos A tener ahí Cambios No me gusta Que haya este cambio De clima A mí Porque ya habíamos Ya nos habíamos Acostumbrado De alguna manera Al calor Al calorcito Lo cambia bruscamente Al menos a mí Lo primero que me ataca Es en la garganta Y siempre Siempre tengo este problema Con los cambios Bruscos De temperatura Con los cambios De clima Haga lo que haga Aunque esté tomando El té O café caliente Lo que sea Siempre Siempre pasa Cuéntenos también Qué afectaciones Tiene usted Ahí Hay algunas personas Que nos ataca También La alergia Los estornudos A veces Algunos Salen erupciones En la piel En los ojos Yo traigo ahí También Si usted no se ha dado cuenta Pero ya tengo Tres días Ahí con el asunto De basura Que cayó Con los fuertes Vientos Que estuvieron haciendo Y que siguen haciendo Todavía Entonces también De eso Cuídese Si no tiene que salir En los momentos Que está haciendo mucho frío Pues quédese en casa Y evite Vélez también Y Natalia García En esta mañana Gracias de antemano Por todos los que se sigan Comunicando De aquí hasta las Ocho y media Faltan diez minutos Para las ocho De la mañana La temperatura En los once grados Celsius 51 grados Fahrenheit Le informamos De la noticia local Pues fíjese que es Norma Treviño La alcaldesa mejor Evaluada de todo El país Recientemente La prestigiada Casa encuestadora De consulta Mitofsky Publicó su Reciente ranking De las presidentes Municipales Mejor evaluadas De nuestro país Teniendo a Norma Treviño De aquí de Piedras Negras En la primera posición Cabe señalar Que la edil Nigropetense Siempre Pues ha ocupado Los primeros cinco lugares De las encuestas Que se han venido Realizando en este rubro Además de ser La única Alcaldesa Coahuilense Que destaca Dentro de estos ejercicios Lo que es producto Del destacable trabajo Y bueno Pues aquí usted puede ver La gráfica De donde Pues ya posicionan A la alcaldesa Norma Treviño Galindo Prácticamente en el primer lugar Encima de Está ahí justamente Mexicali Está Colima Y está Veracruz Las alcaldesas También de estos lugares Que se encuentran En la misma Encuesta En el mismo ranking Por así mencionarlo Y que pues nos honramos En Piedras Negras De estar destacando En este tema De las mejores alcaldesas Claro que sí Una felicitación especial A nuestra alcaldesa Norma Treviño Y que bueno Pues ahí está viéndose Ya el resultado De su trabajo En nuestra frontera Un enorme abrazo Para ella Y muchísimas felicidades Por hacer resaltar También en nuestra frontera A nivel nacional Son las 7 de la mañana Y 51 minutos Y justamente hablando Del trabajo De la alcaldesa Norma Treviño Va a ser un recorrido Por las obras realizadas En lo que vaya a ser Ya los 100 días De trabajo Intenso Y de mucho trabajo Han sido estos primeros 100 días Al frente De la administración 2022-2024 De la presidenta municipal Donde se han ejecutado Obras en sectores Prioritarios Que eran muy demandadas Por la comunidad Además de establecer Programas sociales De apoyo La alcaldesa indicó Que este próximo lunes Va a realizar un recorrido Por cada una de las obras A fin de que la comunidad Conozca todas las acciones Que se han desarrollado Todo de manera transparente Indicando que si la sociedad Tiene ideas O sugerencias Se las hagan saber Ya que en este gobierno Somos todos Detalló que se ha tenido Una labor muy ardua Y este ritmo Va a prevalecer El resto del año Ya que se hizo un compromiso Muy grande Con Piedras Negras Se va a trabajar De manera coordinada Y en equipo A fin de que le vaya bien A nuestra ciudad Muy satisfechos Con mucha responsabilidad Y un compromiso Muy grande Que hicimos Con la ciudad De Piedras Negras Nuestra ciudad Que todos Pues aquí viven Nuestras familias Y aquí Aquí vamos a A seguir Y a continuar Y queremos lo mejor En estos 100 días Pues se hizo Un trabajo Intenso Sí Pero siguen Los otros 265 días O sea Tenemos que trabajar Todos muy bien En equipo Y con Y tomando en cuenta Lo que La opinión De todos Los migropetenses Lo que ellos necesitan ¿Qué vamos a hacer? Vamos este lunes A hacer un recorrido Por los lugares Que se han hecho Obras Que se han hecho Algunos programas Y vamos a estar viendo Para estarle enseñando A la ciudadanía Y que todo sea muy transparente Que todos estén Estén enterados De todo lo que se está haciendo Y que si tienen Algunas ideas Si tienen algo Que nosotros Podamos aumentar En nuestros planes De trabajo Que nos lo hagan saber Así como Todos ustedes Los medios De comunicación Estarán invitados A este recorrido Este lunes Ya se les estará Diciendo el horario Y también premiaron A los policías Del mes Tal y como se ha venido Desarrollando Durante la administración Que encabeza Norma Treviño Cada mes Se reconoce La labor De él Y la policía A lo largo De 30 días Quienes lograron Un desempeño Apto En esta ocasión Los homenajeados Fueron Moraima Georgina Sosa Y Johnny Del Carmen Jiménez Quienes Colocaron su fotografía En el muro Dedicado a resaltar Su labor Además de recibir Un estímulo económico En su mensaje A los asistentes La presidente municipal De Piedras Negras Norma Treviño Resaltó la labor De los elementos Que a lo largo De todo el mes Pusieron todo su esfuerzo Y dedicaron Todo para que La comunidad Fuese beneficiada En materia de seguridad Siento que son Un ejemplo De lealtad Disciplina Y honestidad Para todos sus compañeros Recordando que se mantiene Abierta la convocatoria Para ser parte De esta corporación Por su parte El secretario Del ayuntamiento José Hermelo Castillón Indicó que en la administración Actual se busca Brindar la herramienta Para impulsar A cada elemento A superarse En su desempeño Indicando que en el caso De la oficina Moraima Sosa Tiene años De conocerla Siendo un pilar Para la corporación Y en relación Al oficial Johnny Se ha desempeñado Con prudencia En las acciones De su trabajo Donde ha tenido Que intervenir Hoy toca Hoy toca reconocer A dos elementos Una dama Un caballero Que En el caso De la oficial Moraima Sosa Tengo ya años De conocerle En esta actividad En este desempeño Y la verdad Y la verdad Que constituye Un pilar Muy marcado En la dependencia De seguridad Pública Municipal Los pasados años Dos años Tres años Que no estuvimos Involucrados En este tema En esta temática En esta temática En forma directa Dentro del municipio No obstante Estuvimos En conocimiento Del empeño Que siempre puso Ella Y ha puesto Ella Desde que la Conozco El mantener El ritmo De trabajo Que se le pide O se les exige A dependencias Como esta Y que son Bastante Importante Para poder Generar Indicadores Que nos Refieran Que tenemos Que hacer Y que tenemos Que mejorar Y la Compañera Moraima Es Lo decía Faltan Cuatro minutos Para las Ocho De la mañana Y una invitación Importante Que se está Haciendo ya Para este fin De semana Por si no Tiene actividades Que realizar Ya tiene Una divertida Que hacer Porque este domingo Van a iniciar Los festejos Del día Del niño Y el municipio De Piedras Negras Se está invitando A todos Para que Los niños Y niñas Que les piden A sus papás Que los lleven El próximo domingo A partir de las Nueve de la mañana A la macroplaza Va a haber Distintas actividades Y va a haber Muchas sorpresas Juegos Para que se diviertan Y pasen un día Muy agradable La presidenta Norma Treviño Indicó que La actividad Es parte De los festejos Que se van a estar Desarrollando Durante todo El mes de abril Por motivo Del día Del niño Hacían mucha falta Retomar Estas tradiciones Que pues si son Muy arregadas Aquí en Piedras Negras Y que se ven Visto interrumpidas Por cuestiones De la pandemia Una de las primeras Una de las primeras acciones Que realizó El municipio Enfocados A festejar A los niños Fue la convocatoria Del llantatón En el que Podrán ganarse Una tablet O una bicicleta Quienes logren Cumplir con la meta De juntar Cien llantas Durante todo El mes Y esta convocatoria También ya ha tenido Muy buena respuesta Del mes del niño Y va a ser A las nueve De la mañana En la macroplaza Uno Estaremos pues Con juegos Para niños Carreras Botargas Algunos juegos De unos Deportivos También así como Tú lo dices Y también Este pues Estarán Comercios De comida Para que se vayan A desayunar A la macroplaza Y algunas otras Actividades Para peterete También ahí Con un show Y con algunos otros Para los niños Vamos a empezar Este mes Haciendo festejos Para nuestros niños Sobre todo Por todo ese tiempo Que no se pudo Lograr Hacer Sabíamos por qué Porque no se podían Hacer nada Por la pandemia Pues ahora aprovechar Y darle gracias a Dios Que ya lo podemos hacer Y empezamos este domingo Con las festividades Para nuestros niños De Piedra Negras ¿Hasta qué hora Van a estar en colegio? Pues mira Hay algunos Que se pueden quedar Un poquito más tarde Pero Se puede O sea nosotros Vamos a hacer Las actividades De nueve de la mañana A doña Son las siete De la mañana Con cincuenta y ocho Minutos Ya en otro tema Hablan de la pérdida De agua En general Ve que en el estado De Nuevo León Hay este acentuado Problema Pues menciona Una investigadora Que no es simplemente Por falta de lluvias Ella empieza a estudiar El asunto Con el tema Que está suscitándose Respecto a la escasez De agua En algunas zonas Del país La investigadora Gabriela Narciso De Lima Ella encargada Del medio ambiente En el colegio De la frontera norte Aquí en nuestra ciudad Señala que es necesario Que se inicie Conciencia Al respecto No sólo por parte Del sector De la población Sino también En el empresarial En la industria Y en la agricultura Detalló que Aunque Piedras Negras Por fortuna Aún no tiene este problema Podría suceder En algún momento Por lo que Esto exige Un plan a largo plazo Pero no acciones inmediatas Sino medias Digamos A mediano plazo Y largo también En cuanto a Acciones que tengan Resultado Para el futuro Narciso de Lima Dijo que Aparte de la falta De lluvias En la zona Cuestión que es Cada vez más recurrente También es necesario Analizar otros factores Como la fuga de agua No localizada En las tuberías de agua Lo que hace perder Una gran cantidad Del vital líquido Asimismo mencionó Que esto De las medidas Que son necesarias Se tienen que empezar A planear Y a aplicar Pues el riesgo De sequía Es latente Donde un plan Político y social Es el que se requiere Para lograr Sanar Un problema Que por fortuna Aún no se presenta Pero no estamos Exentos Porque se habla También de que Al igual que Nuevo León Algunas industrias Refresqueras O cerveceras Estarían también Teniendo responsabilidad En la falta Del vital líquido Vamos a tener Que tomar medidas Así Pero Esto exige Un plan De largo plazo No solamente Una actitud inmediata Es un problema Que se va a mantener Las proyecciones Del IPCC Nos dicen Que la lluvia Va a disminuir En las próximas décadas Entonces va a ser Un problema Más y más recorrente Entonces Lo que sí se debe hacer Son medidas De largo plazo Ahorita Tomamos medidas Inmediatas Porque tenemos Un problema inmediato Pero que sean Un ejemplo Y que a partir de ahí Se tomen Se creen estrategias Se generen estrategias Para que a futuro No tengamos que pasar Nuevamente por estos problemas Que sea Bueno también La pérdida de agua En las tuberías Es algo muy importante Que no se ve Que la población A veces vemos Hay una fuga En la calle Pero hay problemas Mucho más graves En la parte Que no vemos Entonces también Son las 8 de la mañana Con un minuto Saludamos A quien nos dejaron Mensajes en la caja De comentarios Ahorita ya vemos Felicitado a la pequeña Litsi Pero de nuevo La felicitamos Nos escribe María del Rosario Hernández Martínez Nos dice Para felicitar A mi nieta Que está cumpliendo años Litsi Chaires Hernández Hasta San Pedro Un abrazo muy fuerte Para Litsi Que la pase muy muy bien En su cumpleaños Y que la festeje Muy bien A la que acabo Le va a caer En fin de semana Gracias a María del Rosario Por dejarnos su mensaje En cuanto a más información Importante Ya tenemos en la línea Nuestra compañera Lucy Carrillo Que nos tiene Noticias Acerca de una coordinación Que se está realizando Entre escuelas Y seguridad Para Seguridad pública Para justamente Proteger las instituciones Buenos días Lucy ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Buenos días Un gusto Saludarte Pues tiene ese tema Que ha estado presentándose A raíz de que Pues las escuelas Se dieron Todas las debidas A la pandemia Y que han estado Siendo víctimas De una delincuencia El día de ayer La profesora En la Lorena Estrada Quien es la directora De servicios Regionales educativos Aquí en Tierra Nos comentó Que se está Trabajando En una coordinación Entre las escuelas Y en La corporación De seguridad pública Para poder lograr Protección Ahora que viene Lo que es el periodo Vacacional De semanas antes Entonces Estaría prácticamente Coordinándose Entre las instituciones Educativas Seguridad pública Y quizá también Los vecinos De los planteles Sí, buenos días Rubén Así es Ellos están trabajando A través de un grupo De WhatsApp Donde van a tener Comunicación directa Con lo que son Los directores Y algunos maestros De los planteles Y elementos De seguridad pública Para atender De forma inmediata Cualquier reporte Que la ciudadanía Entreguen O que ellos Vean Sobre algún tipo De situación Que se está Muy bien Vamos a escuchar Lucy A la profesora Elda Lorena Estrada Las escuelas públicas Son eso Son públicas Son edificios El municipio Sigan activas Las que ya estaban Activadas Continúan con el Con el beneficio De la alarma Estamos pendientes A que el municipio Le dé ingreso A las que solicitaron La incorporación Al programa Y estamos pendientes También con la creación Acabo de tener Contacto Hace unos momentos Con seguridad pública Para la creación Del grupo De WhatsApp Con el que se dará Aviso De manera más rápida Y oportuna De los casos Que se presenten Y en este grupo Estarán maestros Padres de familia En este grupo Solamente estarán Directivos Y docentes De todas las escuelas De educación básica De aquí De piedras negras Y estará el personal De seguridad pública ¿Y eso cómo va a beneficiar? Beneficia en el sentido De que el director Puede dar De manera rápida Este Un mensaje directo A la A la A la dependencia Para que la dependencia Actúe en el momento Y no tengamos Que trasladarnos A la escuela O esperar A que llegue la patrulla Bien Lucí Pues prácticamente Ya tendrían que estar De acuerdo Coordinadas El día de hoy Porque ya Las escuelas Estarían Empezando su periodo Vacacional Sí, así De todo lo que Nos comentaba También Y algo muy Importante Es que Bueno, esta Comunicación A arrancar A partir del Don Es que va a hacer Y son llamadas A la ciudadanía Para que también Ayuden en esta situación O en muchas En muchas escuelas Fueron víctimas De lo que Son los La edición Que mencionaba Que son Los vecinos De estos lugares También apoyan A cualquier situación Que noten Para reportar Los vecinos 911 Pues muchísimas Gracias Lucy Y estaremos Al pendiente Del seguimiento De esta Coordinación Y los resultados Que se den Al final Que tengas Un excelente día Igualmente Para ustedes Muchas gracias Gracias Lucy Son las 8 De la mañana Con 5 minutos Y justamente También en este tema Están pidiendo A los vecinos Apoyar A cuidar Ante el inicio De la temporada Vacacional Por Semana Santa Las autoridades Educativas Llaman A los padres De familia Y también A los vecinos De los planteles Educativos Para que apoyen En la vigilancia Para evitar Que haya más Delincuencia El profesor Juan Carlos Eduardo Puente Castañeda El es supervisor De zona escolar Número 419 Comentó Que en virtud De que estos sitios Son públicos Que pertenecen A la misma comunidad Por eso Pide Que las mismas Personas Sean las que Lo vigilen Con el fin De proteger El lugar Donde sus hijos Acuden A desarrollarse Académicamente En cuanto A esto Justamente De la coordinación Con seguridad Pública Indicó Que siempre Se ha tenido Contacto Directo Porque hay Comités de seguridad Que están siempre Pendientes Y que ayudan A que se atiendan De forma rápida Situaciones de emergencia En cada una De las escuelas Destacó Que ante el panorama Es necesario Que la comunidad Comprenda Lo que representa Una escuela Vandalizada O robada Que es pérdida De tiempo También de recursos Y sobre todo Retraso En el aprendizaje De los niños Que las escuelas Públicas Son eso Son públicas Son edificios Que pertenecen A las diferentes Comunidades Y en virtud De ello Pues les pedimos Que el principal Vigilante Más allá De la seguridad Pública O de las autoridades Pues el principal Vigilante Sea el mismo Padre de familia Ya que Ya que su escuela Es la que les brinda Un servicio Está al servicio De cada una De las comunidades Entonces los invitamos A hacer ellos Los principales Salvaguardas De los planteles Escolares De la zona Y de todo El estado ¿Han tenido algún tipo De comunicación Con autoridades Municipales Para la vigilancia De las escuelas? La comunicación Siempre ha sido Muy directa Incluso hay comités De seguridad En donde El municipio Se compromete A estar Dando una atención Rápida Y expedita Cuando hay algún Caso de emergencia En cada una De las escuelas Cuando reportamos Algún tipo De robo O de daño Las autoridades Siempre han estado Muy pendientes De este tipo De situaciones Que se nos presentan A nosotros Como maestros Y encargados De los planteles Escolares Y ya para concluir Este bloque De noticias Le platicamos También que se duplicaron Las quejas De la Comisión De Derechos Humanos Del estado De Coahuila Durante el mes Que recién terminamos Y es un drástico Incremento En las quejas Interpuestas Ante esta comisión Estatal Y fue la registrada Con Cerca De 65 Y es que Anteriormente O la cifra Que se había mencionado En el mes de febrero Eran 33 Las que se habían Remitido A la Comisión Nacional Por ser parte De su jurisdicción Pero a la fecha Si se contabilizan Ya más Del doble 65 Inconformidades Manuel López El tercer visitador De la comisión Con sede En Piedras Negras Indicó Que la principal Voz De violación A estos derechos Corresponde A la detención Arbitraria Con 15 casos Ejercicio Indebido De la función Pública Con 13 Lesiones Con 6 casos Y 4 De allanamiento Demorada Mientras que Las autoridades Más señaladas Fueron las De la Secretaría De Seguridad Pública Además de todo esto Fue remitido A la Dirección General Una queja Interpuesta Por un ciudadano Quien señaló A una institución Particular Con un giro De crédito Por no contar Con rampas En el lugar Y no recibió El trato correcto Con lo que se busca Promover la igualdad Y eliminar La discriminación Sobre las dependencias Del Foro Federal Señaladas únicamente Está ahí El Instituto Nacional De Migración Bueno ya Para terminar Marzo Recibimos 33 quejas Para llegar A un total Al día último De este mes De marzo De 65 quejas Entonces si hubo Un aumento Considerable Respecto a los dos Primeros meses Porque prácticamente Se recibieron En un mes Como es marzo 33 quejas Mientras se habían recibido 32 en febrero Y febrero Entonces tenemos Un total de 65 Quejas al día 31 de marzo ¿Cuáles son las Principales demandas De la ciudadanía? Bueno Las principales autoridades Que fueron señaladas Fueron 14 Actos En que señalaron A distintas Corporaciones policiales De la Secretaría De Seguridad Pública Como es Fuerza Coahuila Policía Civil Coahuila Policía Especializada Coahuila Policía de Acción y Reacción Fuerza Coahuila Y lo que son Los GATES Así es como Ellos se expresaron Por alguna razón Los consideraron Con esas Denominaciones En cuanto a otras Autoridades El Ministerio 8 de la mañana Y 10 minutos Concluimos así La información Local Y agradecemos A quienes nos acompañan En esta mañana Tanto en su radio O en la transmisión En vivo A quienes nos dejan Reacciones A quienes nos dejan Mensajes Doralee nos dice No voy a salir Solo voy a estar calladita Para verme más bonita Así es Pues nada más Con que nos escuche Y se mantenga Al tanto de las noticias Doralee Le mandamos un fuerte abrazo Que barbaridad tan bárbara Con Doralee Que nos hace a veces el día Porque estábamos diciendo Que iba a salir De vacaciones Por el mensaje anterior De que Iba a estar como Off Dice A partir del domingo Pero no Que nada más Va a estar calladita Y así para todos Los que vayan a salir De vacaciones Esperemos lo disfruten Mucho también En este fin de semana Y gracias a quienes También nos dejaron Reacciones Recuerde también Compartir la transmisión Lala Zabala Nos dejó un me encanta Y María Sánchez También nos comparte Un like En esta transmisión 8 con 11 Nos vamos a un corte Y regresamos Con más noticias Centro de mensajes Y Whatsapp 8781-2254-28 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación De GMN Para Android y iPhone En Google Play Y Apple Store Las noticias Tal como son Las noticias Tal como son La 4T avanza Poniendo el poder Al servicio del pueblo Hoy las personas Adultas mayores Tienen una pensión Digna Y las y los jóvenes Apoyos para seguir estudiando Aumentó el salario mínimo Y se está devolviendo La vida alta Se reforestan bosques Y el pueblo Y el pueblo decidirá Que continúe El buen trabajo De un gobierno Con esperanza Y justicia Sigamos transformando A todo el país Morena La esperanza De México El municipio de Piedras Negras Y la Dirección de Seguridad Pública Buscan Hombres y mujeres Con vocación de servicio Participan al reclutamiento Para pertenecer A la Policía Preventiva Municipal Requisitos indispensables De 19 a 39 años de edad Carta de no antecedentes penales Cartilla del servicio militar liberada RFC con homoclave Emitida por el SAT Califica Y obtén una atractiva beca mensual De 11 mil pesos Mientras dura la capacitación Para más información Llama al 782-0312 Forma parte De la Policía Municipal De Piedras Negras 782-6699 Hashtag Proximidad Social Debes de marcar En Piedras Negras La Policía Trabaja cercana A su gente 782-6699 Debes de marcar Gracias por llamar ¿En qué le podemos ayudar? Dudas Preguntas Asesorías E información Si necesitas llamar A la Policía Este es el número 782-6699 Tienes de marcar Estamos para servirle Municipio de Piedras Negras En Soriana En Soriana encuentras La mayor calidad Carne de res para asar A 154.90 el kilo Operada en Yu A 36.80 el kilo Mojarra tilapia congelada A 69 pesos el kilo Soriana La de todos los mexicanos A Abril 11 Aplican restricciones Pálido en Iper y Super Que nada te detenga Que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es GMN Pasión por informar GMN en los deportes GMN Hola, ¿qué tal? Buenos días Bienvenidos a esta sección deportiva Empezamos con este tema importante del regreso de Tiger Good Obviamente un hombre que bueno pues ya ha dejado marca en el mundo del deporte en el golf Y bueno pues ahora regresa precisamente ayer se dio a conocer y el día de hoy precisamente va a tener esta intervención De hecho él escribió a través de Twitter escribió lo siguiente Soy muy afortunado de tener esta oportunidad de poder jugar y no solo eso jugar en el máster y tener este tipo de recepción Así lo dijo Woods sobre su regreso al golf competitivo Y el día de hoy precisamente dará el primer golpe esto a la una de la tarde con 41 minutos Es la hora que se tiene previsto precisamente este primer golpe el día de hoy Así que este viernes pues también es un día obviamente importante para él y a todos los amantes del golf por supuesto Vamos a otro de los temas y el día de ayer les hablamos precisamente de las grandes ligas Porque el día de ayer empezó y uno de los partidos fue el caso de los Astros de Houston que ganaron precisamente Y es que Franber Valdez superó a Choay Otani con 6 innings y 2 tercios con pelota de 2 hits Y de esta manera los Astros de Houston igualaron la mejor racha histórica de victorias en el primer día de la temporada de la MLB Al vencer este jueves por 3 a 1 a los angelinos de Los Ángeles Alex Bregman batió un sencillo remolcador tempranero y un honrón tardío para los Astros Que ganaron su décima apertura de temporada consecutiva Esto iguala la marca lograda a finales del siglo XIX Y por parte de Boston El dominicano Valdez dominó en su primera apertura en abril con 6 ponches y apenas un boleto al inicio De esta manera bueno pues los Astros ganaron con 3 a 1 a los angelinos efectivamente de Los Ángeles Esto el día de hoy y también bueno fue un día de inauguración donde tuvo bastantes novedades por cierto Y en el caso de los cardenales también tronaron en este regreso Así que bueno pues hay que estar al pendiente de lo que sucede en las grandes ligas Que repetimos esto nos va a llevar a la serie mundial Muchísimos partidos obviamente nos quedan Esto apenas acaba de empezar Vámonos ahora al fútbol y es que el Bayern Múnich Perdón el Bayern Leverkusen arrancó ya la agenda de internacionalización Recordemos que en este equipo militó el Chicharito Hernández Y la prioridad será la promoción de jóvenes futbolistas en las grandes ligas europeas En el marco de los 100 años del Bayern en México El equipo de las aspirinas anunció dos partidos amistosos de sus equipos varonil y femenil Ante los clubes de Toluca y también el América Femenil Esto en el mes de mayo y julio respectivamente Partidos que contarán con el aval y el respaldo de la Liga MX Al respecto el presidente ejecutivo de la Liga MX Michael Arriola manifestó que esta clase de encuentros internacionales Impulsan a que crezcan los 188 millones de aficionados Que tiene el fútbol mexicano en el mundo Además de abrir de manera significativa la puerta A las que las mejores ligas del planeta Vean cómo se forman los jóvenes en el país Así que pues ahora el Bayern Leverkusen Hará esta gira, esta agenda donde estará en algunos países Y de esta manera llegará también Llegará a México y tendrá un par de partidos Así es, 100 años del Bayern Y ahora hará su gira Lo que pues contribuye a que bueno pues haya precisamente esta relación Entre el fútbol que hay en México Y obviamente el mejor fútbol que se encuentra en Europa También hubo partidos precisamente dentro de lo que es la Liga MX El día de ayer el Toluca y el Monterrey empataron a dos Tijuana, Atlético y San Luis también empataron El Pachuca le ganó con dos goles a los Tigres Ojo que estaba de líder el Piojo Herrera Y ahora bueno pues ya terminó perdiendo el liderato Mientras que el Atlas, el campeón, ganó con dos goles a uno al Necaxa Puebla y Pumas juegan el día de hoy a las 7 Mazatlán y Cruz Azul también el día de hoy juegan a las 9 de la noche Ahí están los deportes en este fin de semana Roel Rox, regreso con ustedes, buenos días Muchísimas gracias Israel Palacios por esta información De los deportes que tengas excelente fin de semana también Yéndonos en un recorrido por la región En cuanto a información se refiere Y le platicamos también que en Eagle Pass encontraron a 171 migrantes En el norte de esta ciudad Agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos Asignados a la estación de Eagle Pass del sector del Río Se encontraron con un grupo de migrantes Después de que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos Poco antes de la medianoche del 6 de abril Y entonces durante el año fiscal actual Desde el 1 de octubre de 2021 hasta febrero Los agentes del sector se han encontrado con 153.271 migrantes Y agentes asignados al punto de control de inmigración En la autopista 57 cerca de Eagle Pass Se encontraron un camión con un remolque Conducido por una persona Y durante la inspección de un canino De la Patrulla Fronteriza Se alertó sobre el área de carga del vehículo Los agentes rompieron el sello para abrir el tráiler Descubriendo a 11 personas dentro Acostadas sobre paletas de plástico El tráiler no traía aire acondicionado Tampoco la ventilación adecuada Ni ninguna forma de salir Si hubiera sido necesario Eran personas que ingresaban ilegalmente a los Estados Unidos Uno mexicano y 10 ciudadanos de Guatemala Y pasando a la información de los cinco manantiales Realizarán operativo de Semana Santa Segura Esto inicia en Allende El presidente municipal José de Jesús Gutiérrez Informó que está a punto de comenzar con este operativo De Semana Santa Dijo que se instalarán diferentes filtros En las entradas de la localidad Con la intención de brindar ayuda a los automovilistas Que así lo requieran Expuso el Edil Que este municipio de Allende Es el que en ocasiones Está pues ya con muchos accidentes En la carretera En la carretera federal número 57 Y buscarán evitar los mismos También en información de Allende El alcalde José de Jesús Díaz Gutiérrez Tomó protesta a los integrantes Del comité municipal de participación escolar Órgano conformado por representantes Del sector educativo Padres de familia Y también funcionarios municipales Va a tener una vigencia de dos años Este comité Y se va a encargar de contribuir con propuestas Y planteamientos Para elevar la calidad de la educación En el primer trimestre del año Se trabajó en la elaboración de un diagnóstico En base a un levantamiento Hecho por la misma población Y también otra de las problemáticas Que se van a exponer Es que es la que tiene que ver Con el rezago Y la deserción escolar Provocados por la pandemia Ante lo que el municipio Apoyó en días recientes El traslado de alumnos Para la vacunación transfronteriza Un logro alcanzado Gracias a las gestiones Del gobierno del estado Y en Nava conmemoraron Ayer el Día Internacional de la Salud La alcaldesa María del Pilar Valenzuela Gallardo Testiguó la realización De esta caravana De carros alegóricos Llevado a cabo Con la finalidad De conmemorar Esta importante fecha La primera Municipio Felicitó a las instituciones Que tuvieron participación En esta caravana Que recorrió los principales Lugares Calles del municipio Difundiendo entre la población La importancia Del cuidado De la salud Dijo Conmemoraremos Con una caravana De autos alegóricos El Día Mundial de la Salud Recordando que La prevención Es el arma Más importante Para evitar Enfermedades 8 de la mañana Y 22 minutos Y celebrarán La escuela secundaria De Zaragoza Su 60 aniversario De fundación La escuela secundaria General número 1 Eva Samano De López Mateos Del municipio Se contó con la grata presencia De algunos de los maestros Fundadores De esta institución Educativa Uno de ellos El profesor Leodegario Solís Zamora Quien fue el precursor De este inmueble Viendo pasar a decenas Y de alumnos De lo que ahora Se han convertido Algunos de ellos En profesionistas Alcaldes Alcaldesas Y hasta sacerdotes En ese mismo evento Se llevó a cabo El corte del listón De la inauguración De un nuevo centro De cómputo Que fue donado Por los alumnos De las diferentes Generaciones anteriores Y que va a ser De mucha ayuda Para el aprendizaje Y con los intensos Vientos que se han registrado En los últimos días Cayó un árbol Arriba de una casa En Zaragoza La tarde del miércoles Este árbol Quedó prácticamente Sobre una vivienda Ubicada en la calle Juárez Entre Morelos Y Allende En la zona centro De Zaragoza El encargado De la vivienda Se identificó Como José Luis Álvarez Quien dijo Que la casa Pertenece a la familia De Luna Quienes no se encontraban En el sitio Afortunadamente No había nadie Al interior De este inmueble Cuando sucedió El siniestro Ocho de la mañana Y veintitrés minutos Vamos a la información De la región Carbonífera Y es que Lo que le comentábamos Acerca de un accidente Que dejó una persona Sin vida Además de un lesionado En Sabinas En estos hechos Se vieron involucrados Tres vehículos Arrajaron como saldo Una persona sin vida Y una persona lesionada Además de daños Materiales costosos Se registró El accidente Sobre el libramiento Cuauhtémoc Frente al fraccionamiento Las Palmas El reporte preliminar Reveló que el conductor De un automóvil Rebasó imprudentemente Una camioneta Sin percatarse Que se acercaba A corta distancia A otra unidad Lo que provocó Que sobreviniera Un brutal encontronazo En relación A la identidad De la víctima La policía informó Que se trata De Jesús Dionisio Pérez Flores De 52 años Quien tenía su domicilio En la colonia Centenario Y se dedicaba A la venta de nieve Y detienen al colisado Ex candidato De la presidencia De Sabinas La fiscalía Lo investiga Por fraude Pero además Por otros delitos En segundo grado De ebriedad Fue sorprendido Manejando Jesús Romo Esquivel Ex candidato De este partido Verde A la presidencia Municipal De Sabinas La delegación Regional Informó Que el aseguramiento Del detenido Se realizó Durante la madrugada En las calles Amador Chapa Y Cuauhtémoc Cuando elementos Del mando único Policial Detectaron Un vehículo Volkswagen Jetta En color negro Que se desplazaba En actitud Sospechosa Pero mencionaron Que si son Varios delitos Cerca de una decena Los que Pues ya Le corresponden A una investigación Delitos De fraude También engañar A los ciudadanos Con legalizar Sus vehículos Extranjeros Incluso en algunos casos Se tiene prueba De que entregó Documentación Y placas De otros estados Que son apócrifas También detuvieron Por incumplemiento De medidas cautelares El gerente De Soriana En Sabinas Por el delito De acoso laboral Presumiblemente Fue detenido Esta persona Aunque la delegación Regional De la Fiscalía General del Estado Asegura no tener Arrestada a nadie Por estos cargos El fiscal regional Ulises Ramírez Mencionó Que el centro De atención A la mujer Integra una carpeta De investigación Contra la persona Señalada por el delito De acoso laboral A quien le aplicaron Una serie de medidas Cautelares Que incumplió Trascendió Que según Testimonios De los empleados De la tienda Existen varias renuncias En su mayoría Por mujeres Quienes sufrieron Acoso sexual y laboral Del directivo Que no es originario De Coahuila Y arrollaron A una boxeadora En Musquiz La conocida pugilista Local Edna Lajelera Maltos Resultó lesionada Luego de ser embestida En la motocicleta En la que viajaba Por una conductora De un automóvil Que no respetó El señalamiento De alto De acuerdo A la información Oficial De la policía El accidente Ocurrió En el cruce De las calles Guerrero Y Patricio H. Ruiz Del barrio Alto Se informó Que la boxeadora Fue trasladada Por paramédicos De la Cruz Roja A un hospital De la localidad Para su atención Médica Sin embargo No se reveló El diagnóstico Preliminar De su estado De salud Son las 8 de la mañana Con 26 minutos Y en información nacional En información Que le vamos a estar compartiendo Acerca de este caso De la joven Desaparecida De 27 años En Nuevo León Se trata De María Fernanda Ella desde el pasado 4 de abril Está siendo buscada Por sus familiares Tiene 27 años Se dirigía al municipio De Apodaca Desde el 3 de abril Y fue que perdieron Contacto con ella Sus familiares Se llama María Fernanda Todavía está En su búsqueda Justamente también En estos días Se localizó La camioneta En la que ella viajaba Fue localizada Por elementos De la Agencia Estatal De Investigación En una entrevista Dieron a conocer Que fue ubicado Mediante trabajos De inteligencia En el municipio De Monterrey No se detalló La ubicación exacta Donde se había localizado La unidad Pero todavía Siguen buscando A la joven Por medio de Realización De cateos En diferentes casas Se sabe que tuvo También una reunión La última vez Que la vieron Con sus amigos Según su hermana Se reunió Con unos amigos En la zona TEC Y de ahí Se trasladó Sola Al municipio De apoda Que ella Iba a ver Un vehículo Un vehículo Que le estaban Vendiendo Y pues tampoco No se dio a conocer Ni la dirección A donde iba Ni tampoco Nada Se salía Había como le digo Había salido A convivir Con sus amigos Y su novio Y después Se fue sola Hasta ahorita No han sabido Nada de su paradero Habían también Realizado Cateos Como le digo Y supuestamente Se había encontrado Un cuerpo Pero las autoridades Han descartado Que se trate Del cuerpo de ella De todas formas Se sigue Dando a conocer Allá a través De las redes sociales Se sigue difundiendo El hallazgo De esta otra persona Sin vida Pero no se ha confirmado Nada por parte De las autoridades Familia Amigos de ella Sus padres Sobre todo Se encuentran Sumamente desesperados Por encontrar Claro Se especula Que puede tener relación La desaparición De esta chica De nombre Fernanda Con el hallazgo De este cuerpo En la localidad De Apodaca Autoridades Encontraron El cuerpo De una mujer Durante la madrugada De este 8 de abril Durante un cateo Registrado en un domicilio Ubicado en la colonia Ex Hacienda Santa Rosa Ahí en el municipio Que le menciono En Apodaca De la zona metropolitana De Monterrey Ayer jueves Elementos De la Fiscalía Especializada En antisecuestros Se encontraban Custodiando la casa Donde se localizó El cuerpo Así como también Mantenían operativos De otros puntos Del área metropolitana De Monterrey Pues estaremos pendientes Porque este también Ha sido uno de los casos Que ha estado Dando vuelta Por todo internet Así es Este es el pendiente También de esta información Esperemos que No se trate de ella Y que logren Dar con su paradero Y que se encuentre Sana y salva María Fernández Esperamos 8 de la mañana Hay 29 minutos Y también tenemos Información Que contarle Acerca del carácter De espectáculos Porque ya le habíamos Adelantado Que se sabe Que Ángela Aguilar Ya tiene nuevo Y que sería 15 años mayor 15 años mayor La verdad que no se le nota Ahorita viendo ahí Las fotografías De ambos Me parece que hasta Se ven como de la edad Si no le preguntan Fíjate que yo también Lo he estado viendo No se sabría Es una persona Que supuestamente Trabajaría con su papá Fue a través De unas fotos filtradas Que se le pudo ver Muy románticas Se trata del compositor Mexicano René Humberto Lau Ibarra Que se le conoce Como Guzzi Lau Es originario De Culiacán Sinaloa Y ha ganado Varios premios Entre ellos El Billboard Y el Leighting Grammy La relación Se había mantenido En secreto Pero Se dieron estas Filtraciones De las fotografías Y él decidió Confirmar su relación Durante una conversación Con una periodista En una entrevista En los Estados Unidos Pues a ver Cómo le va Ángela Aguilar Con su papá Que sabemos Que la ha mantenido Cuidada Durante mucho tiempo Como para evitar Justamente Que tuviera novio Se especuló Un tiempo También Que podría haber Habido un acercamiento Con Nodal En algún tiempo Ya ahorita Nada que ver Habían hecho Número Sí la canción Que hicieron Ves que también Eso había Desatado un poco Rumores De que podía Haber una relación Pero es cuando Él empezaba Con Belinda Si no mal recuerdo Y luego también Se le relacionó Con Camilo También Fíjate Eso no me lo sabías Ahorita que me estabas Comentando tú Pero Pues bueno Es su vida La verdad Y que Así son También Así se hacen Los chistes Luego también Mira tan secreto Que se lo tenían Y ahora ya lo Lo sabe ya todo el mundo Pero pues Que le vaya bien Fíjate pues Se le desea que Sí Prospere su relación Además de que A lo mejor Y le ayude también A que sea un poquito Más madura también A lo mejor También le sirve En eso Y lo que sí Llama la atención Son las fotografías Que están Ligeramente subidas De tono No se las mostramos Pero Por ahí Puede encontrarlos A usted Por internet Para que sepa De lo que le estamos hablando Algunos besos Muy candentes Ya las estaremos Compartiendo también No sé qué edad Tiene ella La verdad Híjole No tengo idea Ahorita Buscamos más rápido No se les ve en realidad La diferencia De edades Sí Eso es a lo que La mayoría de la gente Anda ahí Criticando Pues acuérdense Que tampoco Para el amor No 18 años 18 Del 2003 Bueno ya es mayor de edades Ya Ya es Pues su Ya es legal Su responsabilidad Y como le digo Pues ya está también En su etapa Madura 8 de la mañana Y 32 minutos Le dejamos Saludamos a las personas Que nos dejaron Sus mensajes En la caja De comentarios Antes de irnos Ya con Hogas PN Nos dejó los buenos días El buen fin de semana Juana Durán también El bendiciones Nos dejó Y María Sánchez También nos comenta 37 grados En Austin Que ya está 37 grados En Austin A ver Vamos a consultar Austin rápidamente Pues la verdad Que sí se pronosticaba Este Temperatura alta Pero A lo mejor Son grados Fahrenheit Se me hace que sí Porque Este Me aparece aquí Que están a 10 grados Fahrenheit O Fahrenheit 50 Yo creo que es lo que está Pronosticado Para hoy A ver si nos comenta María Sánchez Pero gracias por el reporte Y gracias por los saludos A todos Esperemos que Se haya quedado bien informado Síganos en nuestras redes sociales En nuestra nueva página Para que pueda seguir Viendo más noticias Y también allá Esperamos sus comentarios Y sus opiniones acerca De todo lo que le compartimos En las redes Recuerde que también Estaremos ya el próximo lunes Transmitiendo desde esa otra página Para que vaya dándole like El día de hoy Aquí se queda en la caja De comentarios La liga Para que pues ya No haya pierde Y yéndonos todos Ahora sí poco a poco Nos vamos a estar trasladando Para allá Con todo y noticias Enlaces en vivo Y los noticiarios Aparte de recordarle a usted Que baje la aplicación Que está ya prácticamente En Android En la Play Store Y pues debe estar ya El día de hoy En lo que es el Apple Store Así es Para que todos nos sigan En nuestras redes sociales No se olvide también Que en la tarde Hay más noticias Con Julio Fernández Ocho de la mañana Con treinta y tres minutos Que tenga un bendecido Fin de semana Aquí termina una edición más De nuestro noticiero GMN ¡Gracias!